Ahora pues compadre de las composiciones del compa Toño Por aquí va esta canción dedicada especialmente para la señorita Gabriela y parte del guache rancho ¡Vamos compadre! Eres una hermosura, eres mi complemento Traerte entre mis brazos es lo que más deseo Besar tus labios rojos y enredarme en tu pelo Decirte en el oído lo mucho que te quiero Recuerdo aquella tarde cuando te conocí Me pusiste nervioso pero algo lindo sentí Eres mi buena hermosa, gracias por existir Y estar al pendiente siempre de mí Gracias por ser tan linda y entender la situación El tiempo pasará y felices seremos los dos Entre esos momentos tan hermosos que pasamos Ese lunar que tienes en tus hermosos labios Y aunque la distancia nos separe por un tiempo Nada derrumbará lo que yo por ti siento Mi corazón palpita cuando escucha tu voz Siempre estaremos juntos amándonos los dos Extrañosos momentos que disfrutamos juntitos Te mandaré una rosa y también muchos besitos Reírnos de alegría con nuestras tonterías Gracias por compartir Tu vida con la mía Hay dos coperitos Se llamó tu vida con la mía Y puro Chave Records Gracias por ver el video Gracias por ver el video